Hola bisqueñoritos, espero estén súper súper bien. Bienvenidos a mi canal de la razón de isa. Hoy quiero que aprendas una deliciosa receta que es maicitos gratinados. Y aparte es deliciosa, fácil y divertida. Quédate conmigo. Los ingredientes que vamos a utilizar son pollo cocinado y desmechado, trocineta ahumada, maicitos decocidos, queso tajado, un recipiente y una cuchara. Así que manos a la hora. Lo primero que vamos a hacer es coger nuestro recipiente y ponerle una capa de pollo. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es poner trocineta. Listo. Así nos va quedando. Ahora vamos a poner maicitos. Y vamos a poner mucha cantidad. Porque son maicitos gratinados. Listo. Ahora lo vamos a partir. Y el queso. Y repetimos el proceso hasta tener nuestro recipiente hielo. Vamos a repetir el proceso. Entonces, un pollo. Cinella. Ahora, maicitos, maicitos. Muy maicitos. Y ahora, el queso. Entonces, con la cuchara nos vamos a ayudar para poder aplanar un poquito todo esto para que le pueda quedarlo para más y más capas. Ahora vamos a poner otro queso. Y lo vamos a poner para que quede bien, bien gratinado. Ahora esto. Así queda. Ahora lo vamos a llevar al horno. Si tú no tienes horno, no hay problema. Lo puedes poner al sartén y va a quedar igual de delicioso. ¡Mua! ¡Y listo! Este es el resultado que tú vas a obtener. Está muy chévere para hacer con tus papitos o tus familiares. No más de verlo, se me hace agua en la boca porque tocineta, pollo y maicito con queso gratinado me encanta. No se te olvide de dejar todos los videos, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. ¡Chao, chao! ¡Gracias!